¿Qué pasa con los trajes de papel? Bueno, pues vamos con otra noticia porque hoy ya le contábamos el cumpleaños feliz a Norma Duval, la primerita hora de este programa. Ayer se encargó de presentar la pasarela Costa del Sol en Estepona y quisimos saber qué quiere que les regalen. Pues mira, te voy a decir como Jesús, siguiente pregunta. Bueno, pues otra mujer que se muestra absolutamente feliz es Norma Duval. Norma Duval ha celebrado su cumpleaños, sabe que su relación ya es pública con su pareja y dice que en este día quiere ser feliz y estar bien. Bueno, pues depende, vamos a verla. Norma fue la encargada de presentar la pasarela Costa del Sol en Estepona. Yo no soy víctima de la moda, yo soy una persona que procuro vestirme con lo que pienso que me va más, ¿no? Norma Duval también es de las que se sobrepone a los percantes de todo tipo. Fue la estrella de la presentación de la decimotercera edición de la pasarela de la Costa del Sol. Eso sí, estaba con pocas ganas de hablar ni de Prade ni de nada personal que no fuera su cumpleaños. Que por cierto, acaba de cumplir 47 y lo lleva muy bien llevados por lo que se ve. Yo cumplo 47 años. Cumple Norma feliz, te deseamos normal. Hoy es noticia... Purificación Martín. O lo que es lo mismo. Norma Duval. Y no, no es que la... Duval. Se haya echado un nuevo novio. Lo que se ha echado es otro año encima. Norma. ¿Cuántos te han caído? Esta noche yo cumplo 47 años. Oye, nos tenemos que ir ahora hasta Estepona porque allí se está celebrando en Estepona la pasarela de la Costa del Sol. Donde ha estado nuestro equipo de allí, de la Costa del Sol, y ha hablado en exclusiva con Norma Duval y con Ana Banderas. Vamos a verlo y ahora seguimos hablando. Décimo, tercera pasarela de la Costa del Sol. Por supuesto, contraportada, no podía faltar a su inauguración. Es más, no es que no faltemos a la inauguración, es que nosotros inauguramos la pasarela. Eso sí, con mejor estilo, tenemos que reconocerlo. Lo hicieron las modelos que lucieron ropa y complementos de Marina Danco. Elio Berhaier con una colección maravillosa para el próximo invierno que nos dejó sin palabras y con un recuerdo especial para Charo Palacios, su mano derecha durante 40 años. Mientras su ex peina la noche en busca del tiempo perdido, Norma Duval prefiere jugar al pasapalabra cada vez que escucha el nombre de Ostarcevic o el de Frade. De lo que sí nos ha hablado es de ese estilo suyo, en plan arreglada pero informal, que lo mismo sirve para bajar al supermercado que para ir a la ópera. Y nos preguntamos nosotros, ¿qué opinará Norma sobre todos estos devaneos glamurosos de su ex, el gran Marc? No sé, yo no sé nada de eso. Ya que estamos en la pasarela de la Costa del Sol, hablemos de trapitos, que eso te encanta. No, yo no soy víctima de la moda, yo soy una persona que procuro vestirme con lo que pienso que me va más. De todas maneras Norma tiene un brillo especial en los ojos, no sabemos si es por qué sigue enamorada o por qué su cumpleaños. Sí, o por qué le ha dado la pitarla un poco también. Uy, un brillo especial. A Norma no le pesan ni los años ni los kilos, y es que cada vez está más estupenda. Pero vamos para arriba que ya le han caído unas cuantas primaveras. Por cierto, no les hemos comentado que, como siempre, hemos pillado a Norma en uno de tantos desfiles donde demuestra ese desparpajo y naturalidad que solo las divas tienen. Estamos en Estepona. ¿Será ella la imagen de esta ciudad? No, quiero decir, a Trillo. Ayer en Estepona, Norma Duval presentó la pasarela Costa del Sol 2003, el certamen de moda más importante de Andalucía, en su edición número 13. Y nos lo cuenta Sonia Gonzalo. Mientras tanto, otro Antonio, pero de apellido Ardón, aprovechando su estancia en esta pasarela, nos abría su corazón. Para el modisto, algunos de sus trajes de novia no fueron bien combinados. Yo he tenido uno muy criticado, pero no era el traje, porque el traje era muy sencillo. Lo he regalado, porque claro, tú cuando tienes un novio de estas características, no te regalan cualquier cosita como la que me puedes regalar a mí. No son generosos. No, hay algunos que no son muy generosos. Bueno, entonces que ayer Norma Duval adelantó un poco la celebración del cumpleaños en Estepona. Porque ella es una chica muy incómoda. Se celebraba un desfile de moda en la Costa del Sol y el modisto de Maricampa, Antonio Ardón, presentaba sus modelitos. Y una que es realista, melancólica y algo filósofa, viendo a las que desfilaban, comenzó a reflexionar. Además de estar bueno, ¿quieres tener talento e inteligencia como yo? Es que estas artistillas son la remonda.